Sabiendo que me cayó, hoy tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste, sabiendo que en el amor aceptaste a ser mi amante Ahora andas asustada, la sombra de tu cuerpo Y andas bien arrepentida, me echaste perder tu tiempo De mí quisiste encuegarte, escogiste el mal momento Ahora andas asustada, la sombra de tu cuerpo Que no tengan miedo, yo no les voy a hacer nada Que andas bien arrepentida, me echaste perder tu tiempo De mí quisiste encuegarte, escogiste el mal momento Ahora andas asustada, la sombra de tu cuerpo Ahora andas asustada, la sombra de tu cuerpo Apertono Apertono